Televisión y Movimiento Así es, un nuevo día para ponerte de buenas, lunes, inicio de semana, Semana Santa, ya están las vacaciones a la vuelta de la esquina, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando, yo los dejo con Maritza Villegas, Jesús González, Mariana Guzmán y Aurora Alvarado, ¡muy buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidas y bienvenidos a este programa de buenas, qué gusto que amanezcan con nosotros de buenas, por supuesto. Mi nombre es Jesús González y vamos a acompañarte a lo largo de esta hora con buena programación, además de todo con buenos reportajes y comentarios de nosotros y de las personas que vienen invitadas el día de hoy. Además también debes saber que tenemos las redes sociales, más adelante las vamos a estar compartiendo, es lunes, inicio de semana, ¿cómo se sienten chicas? ¡Súper bien! ¡Muy contenta! Hoy los niños ya están de vacaciones, entonces seguramente hoy tenemos televidentes infantiles, les mandamos un saludo, por ahí le mando un saludo a mi hija que también va a estar viendo en este programa. Y hoy les preparé una receta de aguachile que estoy segura les va a encantar. Les adelanto la receta por si al rato tienen alguna pregunta o duda, me pueden hacer comentario en mi muro de Facebook de Maritza Villegas TV, y ahí les puedo dar la receta completa por si no lo alcanzan. ¡Te la aprendiste! Oye, ya la puse en práctica. Ya la puse en práctica. Ya la puse en práctica. Así es. Muy buenos días, familia, ya están de vacaciones, o están planeando qué visitar si este fin de semana fueron a la playa, pues qué padre que la pasaron en familia, que se divirtieron. Quienes están de malas, pues no se preocupen, nosotros nos vamos a encargar de ponerlos muy de buenas, así que quédense con nosotros esta hora, porque nos va a acompañar también la maestra Blanca con algunos datos interesantes y con preguntas que vamos a resolver, que nos mandó el público. Muy interesante también, y sigan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en la página oficial de Buenas MBM, y es que hoy es lunes, con toda la actitud, con toda la energía, ya recargados del fin de semana, de estar con la familia, y hablando de la familia, le mando saludos a toda mi familia que se reunió. ¡Ah! Hoy es día familiar. Hoy es día familiar. Muchas gracias, familia, por verme. Que también nos están viendo a nosotros, entonces saludos también a ellas, a familia Alvarado, familia Alvarado. Sí, no se muevan de ahí, porque más adelante vamos a tener bastantes invitados también, y que vamos a estar platicando acerca de moda, y unos estilos que ahorita se están ocupando mucho en esta temporada. Yo ya conocí la colección de Chavo que viene hoy, justamente porque está la expo en el centro de Oaxaca, y son como maxipiezas, un poco como intervenciones de artesanías, con diseño contemporáneo, entonces yo creo que les va a gustar, se me hacen muy como, un poco como para fotografías. Está como para pasarela, ¿no? Sí, como pasarela, ándale. O sea, por ejemplo, ahora en vacaciones sí puedes andar el domingo caminando con un accesorio, ¿no? Y llamar la atención sobre todo. Pues también, Aurora también se fue a hacer un reportaje de yoga, para que la gente que está en casa sepa sobre esta actividad, que a mí me parece que es muy productiva, y sobre todo creo que me voy a inscribir a partir, nada más que tenga tiempo, claro, porque no hay tiempo a veces, pero sí, creo que es muy buena para la columna, y es de, ¿cómo se llama? Restaurativa, ¿no, Aurora? Exacto, es un tipo de yoga que es restaurativa, para las personas que tienen alguna lesión, quizá en el brazo, en la columna, sobre todo por estas posiciones malas que hacemos en el trabajo, es muy recomendable asistir a este tipo de yoga que es restaurativa, alinea un poco, referente a los ejercicios que se van haciendo durante la clase, pues nos va a estar ayudando a recuperar un poquito la movilidad correcta y la forma correcta de cómo pararnos. Y la mejora de la postura. Exacto, mejora de la postura. Y tener mucha fuerza en la columna, eso también está muy interesante. Aquí están apareciendo las redes sociales de cada uno de nosotros, y por supuesto también del programa, y aparece la de Mariana Guzmán, Mariana Agus Reyes, para que la puedas seguir, y también ahí estás compartiendo tus otras redes sociales, ¿verdad, Mariana? Sí, siempre comparto a través de Instagram, momentos de buenas, también en Snapchat, y sobre todo en mi fanpage, que me encuentras como Mariana GR, hicimos un reportaje por ahí de un restaurante, que ahorita vamos a mencionar, padrísimo, y pronto lo van a poder ver aquí en de buenas. Bueno, pues ahí está, también lo tienes, ¿verdad? Sí, a mí me pueden seguir en Maritza Villegas TV en Facebook, y también saben que quiero agradecer a Chic Boutique, porque esta semana nos está vistiendo, como pueden ver, muy fashion, llegó la nueva temporada Chic Boutique. Y también todos los trajes de baños ideales para esta temporada, así que si quieren encontrar ropa de temporada, y de buen precio, les recomiendo que visiten Chic Boutique. Ellos se encuentran en la calle 20 de noviembre, número 104. Sin duda va a ser la mejor opción, porque van a encontrar modelos de todos tipos, y colores, y sobre todo, muy buenos precios, ¿no? Pues ahí está la recomendación, si ustedes quieren saber más de ellos, pues también a través de las redes sociales, vamos a estar compartiendo sus cuentas de Facebook, para que lo siguen y puedan conocer más modelos. Claro, así como también les recomendamos que se den su vuelta por la tienda de nuestros amigos de Casa Verde, ellos se encuentran en Violetas 401, aquí en la Colonia Reforma, en Pabellón Violetas, ahí pueden encontrar su tienda, donde hay un sinfín de mobiliarios de madera, sobre todo que tienen diseño, pero si no están aquí en la Colonia Reforma, y están en el centro, también pueden acudir a su showroom. Está ubicado en Tinoco y Palacios 517, cerca de Callejón Boca del Monte, ahí van a poder encontrar muebles, que son 100% oaxaqueños, 100% con productos, pues de este estado, así que hay que consumir local, sobre todo con estos muebles tan bonitos, que son los que hacen Casa Verde. Bueno, pues ahí está la recomendación, por lo pronto, vámonos rápidamente a este tip, que seguramente les va a agradar mucho, y les va a servir de mucho. Si sufres de migraña, te gustará saber que existe una manera natural de reducir el dolor. Un estudio publicado en Estados Unidos, halló que las personas que padecen de migraña, y comieron frutas, vegetales y pasta, en lugar de carnes y productos lácteos, pudieron reducir el dolor en un alto porcentaje, casi un 25% en 6 semanas. Esto se debe a que la carne y los productos lácteos, pueden causar inflamación, la cual puede contribuir al dolor de cabeza. Tómalo en cuenta, es un tip aquí en De Buenas. Ya lo saben ustedes, reducir el consumo de carnes, puede ser muy beneficioso para la salud, sobre todo porque decía claramente, que hacen la inflamación de pronto también, como te provoca este dolor de cabeza. Así es, y hay muchos productos que ya no son tolerables, que el ser humano ya no los acepta, así que buscar la mejor opción para que estemos en forma y con salud. Siempre va a ser necesario conseguir frutas y verduras, las vitaminas y minerales que tienen estas frutas y verduras, por otros alimentos como chatarra, o por carnes, que a veces digo que la proteína es muy buena para el cuerpo, pero hay veces en exceso, pues todo es malo. Yo creo también eso, creo que no nada más encontrar remedios naturales como este, sino también vamos a buscar unas opciones de dejar de consumir algunos alimentos que no son de tanto beneficio para nosotros, ni siquiera nos proporcionan vitaminas o minerales, y ahí estamos consumiéndolos, entonces hay que tener cuidado con eso. Es que hay personas que sufren precisamente de la migraña y ya no saben qué hacer, ya no saben, y se están consumiendo muchos medicamentos. Y es constante, ¿no? Claro, y es constante, y también creo que consumir medicamentos tan seguido, tan prolongado, pues obviamente en algún momento va a tener ciertos efectos secundarios y repercusiones en la salud, y no hay nada mejor que consumir también productos naturales, productos que la tierra, ¿no? Y los animales también nos dan. Claro, Y hoy te ves guapísimo, Jesús, a ver, cuéntanos. Muchas gracias. Justamente le preguntaba Patricia Velázquez, a quien le mando un saludo, Patricia Velázquez, que nos contaba que, me preguntaba, ¿de dónde sacas las camisas que están increíbles? Bueno, pues son cortesía de nuestros amigos de Abarrote Diseño, a quienes puedes encontrar en las redes sociales, así como Patricia, tú también puedes comprar algunos de los productos que ellos ofrecen, que no nada más son estas camisas increíbles. Además, ya les adelantaba yo, tenemos una primicia aquí en el programa, porque pronto voy a usar una de las prendas que apenas van a lanzar. Ah, qué padre. Entonces van a ser como lanzamiento de su nueva colección, y vamos a estarla mostrando aquí en De Buenas, además puedes encontrarlos a ellos, porque tienen las tazas, que ya son una tradición también, los chocolates, el mezcal, las libretas, y los cuadernos abarroteros, que están increíbles, además de las agendas, puedes encontrarlos en las redes sociales, acaban de pasar justamente, para que puedas tener contacto con ellos, y preguntar más acerca de sus productos, además, les mandamos una felicitación, porque justamente están cumpliendo tres años de haber creado esta marca en Guajajara. Y que lo sigan en Instagram, ¿no? Porque sí tienen unas fotos muy padres, ¿no? Los hasta que están increíbles, y mira, hoy tú hacemos como para acá. Así, como así, claro, por supuesto, combinamos el día de hoy, ¿verdad? combinamos el día de hoy. Oigan, también, fíjense que están cumpliendo tres años, ¿ven? Que habían venido a la entrevista, y seguramente van a tener muchas promociones, pero además de todo, bueno, también ellos dan cursos, de pronto dan algunos talleres o cursos como de encuadernación. encuadernación, Y es que ellos tienen un estilo bien marcado, bien abarrotero, de cultura popular aquí en Oaxaca, y sobre todo también en México. La agenda del año pasado, que tuve la oportunidad de tenerla, sin duda tenía ilustraciones muy chistosas, hablaba del Chile, hablaba de juegos tradicionales, hablaba de las cucharas de plástico, hablaba de muchísimas cosas, que es muy común verlo en Oaxaca, ¿no? Y en las festividades, y quizá en los barrios, entonces también creo que ese sello 100% oaxaqueño, pues los hace únicos a nuestros amigos de barrotes de diseño. Aparte, todos los productos los encontramos aquí en Oaxaca, y los pueden también obtener en toda la República Mexicana, y en el extranjero, como ya nos los había comentado, y bueno, y entonces ustedes pueden seguir sus redes sociales, y si les interesa algún producto, pues ponerse en contacto con ellos, y sin ningún problema lo pueden recibir en casa. Pues ahí está, chicas y chicos que nos ven allá en casa, señora, señor, pues no se despeguen, vamos a ir a una pausa, pero al regreso tenemos ya a nuestra invitada, la maestra Blanca, que nosotros nos fuimos de desayuno el fin de semana con ella, nos fuimos de desayuno. Estuvimos platicando, estuvimos viendo qué prosperidad va a haber en el programa. De hecho va a venir, nos va a decir a quién le pusieron el alacrán que andaba por ahí. Vámonos a la pausa, y regresamos con más aquí en De Buenas. Así es, gente, no se despeguen de De Buenas, porque tenemos la mejor información. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, como De Buenas MBM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!